Sí, arriba es sugerencia de lo cual está el artículo que sale mi pobiza de un vespertino holandés que no está en Aruba. Me tengo pobiza para lo cual está amigo de Aruba. Sí, me quieren dar un comentario un tiki lo cual sale escribí también de un amigo de Aruba para lo cual está el extrabalasting de todas las transacciones. Y en el final nos ponemos una nota también de un amigo de Aruba para lo cual está el artículo que sale escribí como comentario. En el final del relato también nos ponemos con el sindicato para sugerir un aumento arriba del BBO. Aquí no me quiero traerse un punto delante caminar y información que no con el amigo de Aruba traerse delante. Nos acordamos con la realidad. Aquí como mi pobiza, aquí nos acordamos con la realidad sobre nuestra corda un par de luna para atrás. En el momento en el momento que está en la negociación, el tiempo ya en Aruba y el aumento de edad de pensiones para lo cual está en parte de la SBB. Después se va a tratar de un parlamento y después se va a haber un ley. Aquí no nos acordamos con el presidente del sindicato de CETAR, el señor Richard Kelly. El tiempo ya ha venido con sugerencia durante la ponencia y negociación para que el aumento de edad de pensiones de la SBB y después de un acuerdo bilateral, también su persona como presidente del sindicato de CETAR ha venido con sugerencia para aumentar el BBO para que se haga. Nota, sí, también con Caminda, la sendicato topa ya que conviene con 200 griminbros para aumentando el BBO para que se haga. Como se mata por la escena de sindicato de este área de este área de CETAR. En el caso de aquí, nos acordamos con su presidente el señor Richard Kelly, el señor Richard Kelly está aquí adelante, y a Dop 함께 con el sindicato de CETAR, делать muchas veces, a repetir eso aquí de medio de la comunicación. Y aquí en la mitad es aquí condenable de parte de un amigo de Aruba que está 13 por escrito, que está en la visa que el sindicato topa a 13 aquí delante. Nos está refutando la información aquí que sale por escrito y en el momento en que el sindicato topa a tomar nota de eso aquí nos de nos vamos como sindicato a tomar contacto con el amigo de Aruba también en mi conversación con el señor Alex Lacley que está el coordinador y redactor del amigo de Aruba y si la queda debe el sindicato topa una aclaración libre aquí y la queda debe investigar quién indicó la información aquí a salir de la información aquí y no de la información correcta también con el presidente del sindicato de Seitar su sindicato a 13 aquí delante y no el sindicato topa.